Se abre el telón y se ve a Flavio vestido de astronauta. ¡Qué canciones! ¡Flavio Chudemun! ¡Oh! ¡Vaya, Lenun! ¡Oh! Tú solita, ¿no? Qué buena, ¿no? Tú solita. Solita. Se abre el telón y se ven dos mandos supergrandes. ¿Cuál es la película? ¿Dos qué? Dos mandos supergrandes. Dos mando... ¿Cuál es la película? Para el mando... Superman 2. Cuño, espérate, vale, vale, vale. Se abre el telón y se ve una vieja metiendo los dedos en un enchufe. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Amperio contra vaca. No tiene gracia, vieja. No lo pillo. El amperio contra vaca. Lo contestaba el tiro con el cara. Para romper la mano. Pero así, en serio, vieillera. Para romper momentos. No seas cringe. Se abre el telón y se ve un pitufo enseñando el culo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? La serie. Ese es el más típico. Eh, perdón. Stravinsky? No, está Mahler, pero Schubert. Es que esto es solo para músicos de conservatorio. Lo siento. La élite nos reímos con otras cosas. ¿Quieres que te cuente el chiste del sodio? ¿De él? ¿Del sodio? No. No. Venga, cuéntalo. Ese lo cuenta la serie. Venga, cuéntalo. ¿El chiste de qué del sodio? El chiste del sodio. Ah, no, no. Ah. ¿Te cuento el chiste del agua? El chiste del sodio. Pero mi… ¡Mierda! No tiene ninguna gracia. Bueno, ahí está la gracia. Claro, en que… Hay muchas veces que echa la gracia en que no lo tenga, ¿verdad? Claro, os cuento un chiste. Ana despierta. ¿Quién despierta? ¿Ane despierta? ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¿Qué quiere que haya respeto en esta academia? Pero si es una ofensa de nada. Yo te estoy llamando dormilona, pojín.